Lugar único. Platos y cócteles de autor. Rodeado de plantas y con una atención muy especial. Sí, hoy ya estamos en Somosana y podemos disfrutarlo gracias a la nueva edición de Amex for Foodies de American Express. Somosana es un lugar único en la ciudad. Aquí solo trabajan mujeres, los equipos administrativos de cocina y seguridad. Además, su coctelería de autor es muy destacada. Empecemos entonces con dos nuevas propuestas. Lucía y Susana. Aquí encontramos cocina peruana contemporánea. Por eso empezaremos con unos langostinos de ajillo. Un plato de alma española con ingredientes peruanos. Es jugoso, caliente y sabroso. Otro de los infaltables es el sudado apaltado. Una apuesta innovadora junto a un clásico plato marino. De fondo probaremos un lomo almizo, cocinado a baja temperatura y por tiempo prolongado. Como si con eso no bastara, acá se sirve uno de los mejores patos de Lima. Con un toque oriental, el magret de pato sale sellado y jugoso. Por último, probaremos unos churros bañados en chocolate o manjar blanco. ¡Tú decides!